Hablar en público implica audiencia. Beneficios de cara al público, al hacerles preguntas, al implicarles, hacen que tengan una mayor conexión contigo, les resulta mucho más ameno de entender esa conferencia que les estás explicando y habitualmente vas a recabar y recibir mejores opiniones positivas acerca de tu conferencia. A ti como ponente, cuando llegamos a ese auditorio, 100, 200 personas, muchos desconocidos, podemos tener un poquito de miedo ante el hablar en público, pero precisamente el implicar a esa audiencia, al hacerle preguntas, nos va a hacer más cómodos precisamente la labor de compartir nuestras experiencias y conocimientos con ese público. Todo el mundo tenemos miedo, pero se puede suplir practicando muchísimo, siendo muy constante. Yo personalmente me voy grabando en pequeños vídeos, pequeñas pildoritas, las conferencias que voy a preparar, hasta que el día de la conferencia, en base a esos pequeños vídeos, las he ensayado, las he practicado y, como justo acaba de ocurrir, acabo de estrenar por primera vez la conferencia Mis errores como emprendedor inversor y ha salido realmente muy bien. Gracias en parte a los vídeos que os he grabado antes a vosotros como audiencia, donde he podido practicar y saber perfectamente cómo voy a hacer esa conferencia. Con lo cual, hablar en público se puede hacer muy bien, se puede evitar perfectamente el miedo típico de hablar ante una audiencia de desconocidos, simplemente constancia, repetir, ensayar, practicar, guionizar e implicar a la audiencia que era el consejo de este día. Si os ha gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. Saludos.